Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a trasladar objetos, vamos a trasladar cubos. Lo que vamos a diseñar son los dos primeros niveles de aquí, esta parte de aquí, esta especie de pirámide hecha con cubos, que esto es del juego del Kubert, es un juego ochentero, este fue uno de los primeros juegos a los que yo jugué en mi Atari y es uno de los primeros juegos que fue en 3D, porque por aquel entonces estaban de moda el Pac-Man, el Donkey Kong, que eran en dos dimensiones y este fue el primero que fue en tres dimensiones, así que como homenaje a este juego vamos a diseñar estos primeros niveles y lo vamos a hacer a base de trasladar cubos. Pues nos vamos ya a nuestro banco de trabajo PAR, ya lo tenemos, hemos creado un documento nuevo, primero visualizamos, vamos a visualizar los ejes de referencia, yo siempre los pongo, ponemos el primer cubo y lo vamos a construir mediante tres cubos, uno, dos y tres. Les vamos a dar nombres, vamos a empezar por este de aquí, le damos al F2 y este va a ser el cubo que está en el nivel uno, cubo uno, en este nivel solo hay un cubo, eso lo ponemos ahí. Ahora el siguiente, vamos a ponerlo aquí en perspectiva, este va a ser el cubo de arriba, es decir, va a ser este que tenemos ahí. Ahora vamos al nivel dos, los cubos que están por debajo, vamos a renombrarle, este va a ser, este es el nivel dos, el cubo uno, y este de aquí va a ser el nivel dos, el cubo dos. Ahora mismo todos los cubos están situados en la misma posición, cada uno lo voy a rotar, lo voy a trasladar de una manera diferente. La forma de trasladarlo es, seleccionamos el cubo y nos vamos a sus propiedades, a los datos, y aquí en Placement podemos ver la orientación, el ángulo, la dirección, esto es para realizar rotaciones que veremos más adelante, y aquí podemos ver la posición, está situado, la esquina está situado en el 0, 0, 0. Pues bien, estos valores los podemos cambiar, podemos ponerle nosotros aquí valores numéricos, o con la rueda del ratón podemos ir incrementando de un milímetro en un milímetro, y así este lo podríamos situar, por ejemplo, ahí. Ya lo tenemos, ahí está. Ahora el otro, vamos a seleccionar el otro cubo, y este lo mismo, vamos a plegar esto de aquí, lo podríamos hacer de esta manera, o hay otra forma, que es dándole aquí a los puntos suspensivos, se nos abre aquí una tarea, en la que podemos realizar lo mismo, podemos trasladar el cubo, este vamos a trasladarlo en el eje de las yes, y lo vamos a poner ahí. Una vez que hemos terminado de trasladar, le damos al OK. En esta tarea, además, podemos cambiar las rotaciones, que esto lo veremos más adelante. Vamos a decirle que OK. Ya tenemos nuestros tres cubos, y ahora para crear el del nivel de arriba, no tendríamos, digamos, hechos esta parte de aquí, pues lo podemos hacer de dos formas, una es cambiar las dimensiones de este de aquí, de manera que su altura sea igual a 20, o podemos crear un cubo nuevo y posicionarlo aquí arriba. Vamos a hacer primero esto, vamos a crear un cubo nuevo, y lo vamos a trasladar de otra forma, podemos darle aquí a los puntos suspensivos, o nos podemos ir aquí a Edit, Placement, y se nos abre también la misma tarea de antes. Esto es muy típico en FreeCAD, que tenemos varias formas de hacer lo mismo. Bueno, pues este lo vamos a desplazar en el eje de las zetas, lo subimos aquí, ahí, y le damos al OK. Recordad que aquí con la lupa centramos, con esto ponemos la perspectiva anaxonométrica, pero esto mismo, si le damos al botón derecho, le podemos dar a Fit All, esto es lo mismo que la lupa, y a veces es mucho más cómodo, en vez de tener que irnos a la lupa, pues le damos aquí, Fit All, y ya se nos muestra todo en la pantalla. Bueno, aquí lo tenemos, pero lo voy a hacer mejor solo con tres cubos. Este cubo de aquí lo voy a eliminar, para eliminarlo lo podéis seleccionar bien aquí, o lo podéis seleccionar aquí, en el árbol, y para borrarlo le dais a la tecla de suprimir, o botón derecho, Delete, y se nos borra. Y ahora el cubo que tengo aquí puesto en el nivel 1, le voy a cambiar su altura, y le voy a poner 20. Y aquí tenemos ya nuestra pirámide de dos niveles del Cuber, usando solo tres cubos. Cuando tenemos este tipo de composiciones, ahora podemos ver mejor lo que os comentaba de la visibilidad o invisibilidad. Si le dais al espacio, ¿veis? Desaparece. Entonces, podemos decir, dejar solo, por ejemplo, el nivel 1. Esto los podemos desaparecer. Ahora aquí, le damos, esto lo ponemos, Fit All. Para seleccionar los cubos también, si le damos a la tecla Control, podemos seleccionar varios cubos. Ahora aquí selecciono este, y el del nivel de abajo le doy al Control, y se me quedan seleccionados los dos, y puedo cambiar su visibilidad, por ejemplo, a la vez, dándole al espacio. Y también podemos seleccionar con la tecla Shift. Le damos aquí, y si ahora presiono el Shift, y le doy a este cubo, se me seleccionan todos. Con lo cual, ya le aplico, se le aplico esto a todos. Bueno, pues ahora, como ejercicio, lo que os propongo, es que hagáis una pirámide del Cuber, pero de tres niveles. Que hagáis hasta el nivel 3. Es decir, una cosa como esta, y lo podéis hacer bien, usando los mismos cubos, desplazándolos, o podéis utilizar solo seis cubos, cambiando las dimensiones de ellos. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.